En el orden del día, uno, que va a ser una moción presentada por el Partido Socialista y el Partido Popular, que conformamos el Gobierno Municipal, respecto al tema del agua, y que seguidamente explicaré. Otra, una moción presentada por BIL, Esquera, Nicha y Partido Nacionalista Vasco. Otro punto es aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales relativas a la tasa de saneamiento canarillado, como se llama, y agua potable, y que en definitiva inicia la modificación a la baja del precio del agua. Otra, que de forma genérica dice aprobar los estatutos del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa para su aprobación como trámite previo a la solicitud de incorporación. En el conjunto de puntos, lo que vamos a hacer es un debate, de todo ello a la vez, y luego procederemos a votar de forma independiente. No vamos a ir debatiendo lo que propone el Partido Socialista, o debatiendo lo que propone otro grupo, o hablando solo o exclusivamente de si bajamos el precio, si cambiamos el modelo, si nos integramos en el consorcio, si rescindimos el contrato con Aquarver, que el debate se hará sobre todos los elementos a la vez, cada grupo político comentará o hará las consideraciones que estime oportunas. Nosotros hemos hecho una presentación de una moción que tiene una serie de objetivos y que voy a comentar, pero hay unos apartados luego, no genéricos. En primer lugar, decir que el objeto o el origen de la problemática que tenemos, evidente por las manifestaciones, por el ruido que hemos tenido en la calle y por vuestra presencia, es aclarar el objeto de la cosa. En este ayuntamiento, todos los grupos políticos, cuando digo todos es todos, verbalizábamos que un cambio en el modelo era deseable. Todos los grupos políticos verbalizábamos y aprobamos de buena fe un acuerdo de tasas en el que el objetivo era que en vez de que hubiera un mínimo de 26 metros cúbicos, ese mínimo tenía que ser mucho más bajo para que quien viviera solo no pagara, como si viven dos o tres, y por lo tanto el objetivo era cambiar el modelo con un objeto de que se mejorara, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista medioambiental. Porque también desde el punto de vista medioambiental, la Unión Europea, la Agencia Vasca del Agua, y todo el mundo dice que el agua es un bien escaso, que hay que mantener la naturaleza limpia y que en la medida de lo posible el agua debe consumirse, si puede ser poco, mejor que mucho. El objeto, por lo tanto, de los torres en agua, basura y alcantarillado de este año con respecto al anterior, superando el millón de euros, hay una diferencia de 4.000 euros. Pero no estamos recaudando más. Nunca ha sido el objetivo recaudar más. Lo que pasa es que, siendo esta la voluntad, hay una cosa que es muy clara y es que hay un grupo de aproximadamente 2.000 familias a las que sí se les ha subido el precio. Porque cuando hemos cambiado el modelo, hay 4.000 familias a las que se les ha bajado y están contadas. Y hay 2.000 a las que les hemos subido. Y esas también están contadas. Y hay muchas familias que están pagando 10, 15 o 20 euros de más en un momento especialmente delicado. Y aquí sí hemos cometido un error clave. Y lo queremos reconocer. Y por eso traemos una propuesta de resolución para corregir. Y hemos traído este documento como propuesta de resolución con aspectos concretos hace muy poco. Pero la voluntad política de bajar el precio, de participar del consorcio, esa voluntad política, el grupo de gobierno la tomó hace más de un mes. Yo la he comentado en la radio, la he comentado en la prensa, y este ayuntamiento tiene fecha de entrada del día 4 del mes pasado, una moción en la que el equipo de gobierno municipal planteaba las tres cosas que planteaba. Que era defender un nuevo modelo para el cobro del agua. Es decir, seguimos pensando que lo de que se pague en función de los consumos es bueno. Pero como es verdad que el precio es alto, lo proponemos bajar poniendo las tarifas del consorcio de Guipúzcoa. Que es el parapartado segundo. Y en tercer lugar, participando en el consorcio de aguas de Guipúzcoa. Estos tres puntos literarios los voy a volver a leer para que no quede claro, para que no quede ninguna duda, y para insistir en que tiene fecha 4 de abril, es decir, hace un mes y algo. Defender el nuevo modelo, es decir, mantener el esquema en el que el recibo tiene que ver. Que los que menos consumen, menos pagan, y los que más consumen, más pagan. Segundo, utilizar las tarifas del consorcio de aguas de Guipúzcoa, es decir, reducir el precio del agua. Y en tercer lugar, solicitar la participación en el consorcio de aguas de Guipúzcoa. Bueno, tenemos claro que siendo una voluntad que seguimos pensando que era acertada en su origen, no tuvimos en cuenta el impacto que suponía en un grupo muy importante de familias, y cuando se está viviendo la circunstancia que se está viviendo, es decir, cuando tenemos personas desempleadas, y muchas, y tenemos familias que están pasando una situación especialmente difícil por hipotecas que les cuesta pagar, y tenemos una situación angustiosa porque no sabemos cuándo va a acabar esto, o tenemos hijos en paro, pues el error es grave. Y como el error es grave, reemos que tenemos que corregirlo. Queríamos trasladaros, a mí me ha parecido absolutamente respetuoso, digno y razonable lo que nos ha pasado, desde el punto de vista de la movilización social. Me merece todo el respeto el que la gente que considera que nos hemos equivocado nos lo diga. Y se nos ha dicho con muchísimo respeto, con muchísimo respeto, y por lo tanto quiero dar las gracias a todos los que han visto la cosa de forma distinta, y se han movilizado y lo han defendido, estamos en democracia, y es más que lógico, razonable y respetable. Quiero incidir solo en que todos hemos cometido un error, no solo el equipo de gobierno. Bueno, en este ayuntamiento luego se leerá lo que se dijo en estas reuniones de trabajo y en las comisiones innovativas y en el pleno anterior, cuando se aprobaba el tema de tasas, y todos los grupos políticos lo veríamos como razonable, no detectando el impacto que iba a causar en la parte del suelo. Bueno, yo creo que es lo que básicamente quiero trasladar en una primera ronda, quiero concretar para que no haya dudas desde el minuto cero, que además de proponer una modificación, además del debate político, de lo que estoy planteando respecto a cómo se produjo y lo que estamos proponiendo de forma genérica, quiero decir que en realidad va a haber un inicio de modificación de las tasas de forma inmediata, esto es un proceso en el que se quiere publicar en el boletín de Gizcaya, creo que es, y si no hay alegaciones o recursos o tal cual, automáticamente se empezará a cobrar con otra tarifa distinta y notablemente más baja. Quiero decir que en la propuesta de resolución respecto a los consorcios, que se proponen, son nueve puntos, no voy a leer todos, pero sí alcio de aguas de Gizcúzcoa. Pero es que solicitar la misión, también nos podían decir que no se aceptan, ¿vale? Lo lleva el procedimiento que lleva, pero a partir de este acuerdo se inicia a solicitud y a presión. En la gestión del ciclo integral del agua, esto quiere decir que el consorcio de aguas de Gizcúzcoa se va a encargar de todo, del mantenimiento, de cobrar la factura y de aprobar las tasas. Esto es lo que quiere decir aprobar el ciclo integral del agua. Y esto propone el equipo de gobierno municipal que se apruebe así. Segundo, hay que aprobar los estatutos del consorcio, es un requisito formal, y también, si se aprueba esto, se estará aprobando los estatutos del consorcio respecto al tema del ciclo integral de aguas del consorcio. Tercero, proponer que se nombren como representantes del Ayuntamiento de Hermas la Asamblea del Consorcio a José Luis Clemente y a Fernando Lecumberri, concejales del Ayuntamiento. Hay otros puntos que son menos importantes, que tenemos que ceder, concesiones, aprovechamiento de caudales, estudios, proyectos, redes, instalaciones, etc. Hay otro respecto a aprobar los proyectos de urbanización, en fin, aspectos más técnicos, otro que se acuerda publicar los anteriores acuerdos en el plazo de 30 días, otro que si no se formulan alegaciones, etc., se considerará aprobado. Hay un noveno punto que sí es relevante respecto al debate político, que es aprobar la resolución del contrato administrativo, la resolución, la liquidación, la cancelación, podéis entenderlo, del contrato administrativo entre el Ayuntamiento de Hermas y Acuarve, ANSA, la empresa de aguas. Otro apartado diciendo que se plantea una prórroga forzosa para cuando se produzca el momento de la integración, habrá diferentes historias que hay que trabajar con ANSA y con el Consorcio de Aguas de Iguicuzua. Cuando se hace una solicitud de estas, se tiene que ver en qué situación quedan los trabajadores. ¿Hemos iniciado contactos para ver si es posible que dado que se precisa en este tipo de labores sean estas personas? Puede que sea que sí, esperamos que sí, nosotros lo vamos a defender así y por lo tanto tiene que haber una prórroga de seis meses hasta la liquidación del contrato, pero se liquida a partir de que se apruebe en este pleno. Además hay la cláusula que lo cita en el contrato que mantenemos con ANSA. Y nosotros cuando cancelamos un contrato tenemos... ...el traslado de la sensibilidad del equipo de gobierno en cuanto a la toma de conciencia de la decisión que se tomó también por parte de este grupo político a finales del año pasado cuando se aprobó o nuestro voto fue apoyar el vigente sistema de cobro de aguas el que nos ha llevado a enseguida a darnos cuenta de que... Realmente lo que pedíais vosotros y lo que nos pedisteis a otros que colaboramos en conseguirlo, se ha conseguido. Y vais a pagar, no todos vais a pagar menos, algunos igual pagaréis más pero por lo menos vais a pagar lo mismo que vuestra hermana la de Ibar como lo mismo que la concejal entera unida de hermosa que también paga el agua de Ibar vais a pagar lo mismo que yo, si no he entendido mal, es lo que siempre habéis pedido un pagar por el agua lo que vale y pagar lo que cuesta traernos el agua a nuestra casa y que después de tirar la bomba o cerrar el rifo el agua se limpie y también he estado muy contentos porque se ha conseguido movilizar a esas personas porque esas personas que os habéis movilizado habéis conseguido que la oposición por lo menos el tiempo que llevo yo no hemos conseguido nunca que es que el equipo del gobierno en la boca ha presentado desmarcharás bueno, sí, en las pistas de padre a ver si este año con los presupuestos que no hay tantas géneres que no conseguimos intentaremos que las pistas de padre también las dejemos para otro año o sea, tengo que acercarnos que hay una cosa y una vez me dijiste que yo no había dicho que no una cosa y como no pude haberlo dicho que no lo podía reflejar digo, no es verdad que todos los partidos de este ayuntamiento hayan votado que sí al precio del agua ni al precio del agua ni a todos los demás precios no es verdad lo que votamos que sí todos los partidos fue a un sistema de tarifas que por cierto, es el mismo del consorcio un sistema en el que pagas lo mínimo posible porque el agua tiene la casa y luego pagas por lo que gastas y cuantos más seas el precio es menor o hay un número de litros mayor que pagas un precio menor otra cosa es en ese cuánto vale el acceso al servicio y en ese cuánto vale cada litro cuánto se paga y en eso no hemos votado ni Izquierda Unida ni PNV ni Bildu que sí el precio votamos que no y si queréis tenéis en la página web del ayuntamiento de Ermua un acta que podéis oír del 30 de octubre donde después de que votamos el sistema del cambio de tarifa se vota el precio y termina Félix Proll da los argumentos de por qué entiende que debemos votar que sí y se supone que por la cara que ahí va no íbamos a votar que sí y tú Carlos dices venga que os lo penséis pues nos lo pensamos y votamos que no pero es que en el 2013 eso ha sido en el 2013 para el 2014 en el 2012 para el 2013 votamos lo mismo solo votaron a favor el TPI y el PSOE y en el 2011 lo mismo y en el 2010 y en el 2009 que el equipo de gobierno no solo el PSOE ni siquiera el PP vota a favor es más en aquella época tú Fernando hacías estas mociones al total para que me mientas perdón al total de las tasas ojalá vamos a hacerlo ojalá es decir los últimos 5 años y no he mirado más los últimos 5 años las tasas los precios lo que vale solo lo han tenido los votos del equipo de gobierno todos los demás hemos votado que no cuando nos hemos abstenido y si tenéis alguna duda miradlo por favor igual me equivoco a mí y al final realmente pues es lo que se consigue con la movilización que es al final lo que hemos conseguido entre todos como primera intervención y por no repetir un poco todo lo de los tiempos de cómo han venido las cosas y qué es lo que hemos llegado al final está claro que la moción del PSOE llegaba después de una convocatoria de manifestación después de una recogida de firmas etcétera y bueno pues felicitar al pueblo de Erma por su capacidad de movilización y pues al final decir que que esta capacidad de movilización nos hace cambiar a la gente que nos gobierna y que bueno de esta manera pues siempre construiremos un árbol mucho más justo y más igualitario para todos y para todas nosotros no más que repetir lo que dice Hall también cuando se habla del cambio de modelo pues bueno 25 años llevamos con Acuario y Acuagest y ahora con un modelo se puede decir anacrónico injusto y era un momento de hincarle el diente entonces antes o después era nos tocaba nos tocaba meternos en el ciclo o mirar de mirar en meternos con el consorcio de aguas de Bicuzpa porque ya que nuestras aguas van a salir antes o después teníamos que depurar nuestras aguas y como en otros tantos en otros tantos aspectos pues bueno siempre podríamos ser líderes líderes en en buscar un medio ambiente más sostenible en no contaminar nuestro río y bueno en este caso pues bueno hemos ido un poco a la cola y bueno pues ya tocaba y bueno el cambio de modelo era algo impecinable al final lo que sí tenemos que tener la sensación y la satisfacción es de haber conseguido realmente un cambio a un modelo mucho más justo para todos y todas nosotras y que eso es lo que nos tenemos que quedar que todo todo el estudio del estudio de las tasas del agua el equipo de gobierno llegó a una conclusión y era que no era exactamente justa tal como estaba funcionando el sistema de de tasas y presentamos una iniciativa para cambiar pasamos pasamos como sabéis de los 26 metros cúbicos pasamos a los 7 metros cúbicos pues pasamos la palabra de cada domicilio se expuso y se trabajó aquí durante cuatro sesiones sin límite de tiempo participamos todos aquellos que estuvimos y el 30 de octubre se votó en el sentido en el que se votó que resulta que es evidente que no hemos acertado es evidente que hemos reaccionado es evidente que es lo que había que hacer que era lo que tocaba rectificar cuando una decisión no es la correcta o mejor dicho cuando no obtienes los resultados esperados pues entiendo que es razonable y hasta ahí entiendo que es lo que hemos hecho pero si quiero porque alguien ha intentado echar balones fuera y las cosas son como son y las actas dicen lo que dicen y de la parte yo quiero comenzar mi intervención diciendo diciendo que lo han anunciado también otros compañeros que nos hemos equivocado es verdad nos hemos equivocado no queriendo y reconocemos el error creemos que cuando uno se equivoca y se equivoca lo primero que tiene que hacer es rectificar y nosotros el equipo de gobierno nada más ver el error propuso una moción a este pleno que es la manera de cambiarlo el día 4 de abril y el día 4 de abril presentaba una moción para corregir la equivocación que todos y todas cometimos el 30 de octubre y luego me voy a referir a eso más allá todos y todas yo he escuchado a alguien que y me agrada como yo porque no tengo ningún reparo en mi vida me he equivocado muchas veces y lo primero que hay que decir si me equivoco que disculpas corregimos el error para ir por eso claro lo importante son estos tres puntos pero es verdad que claro en el debate político entran otras consideraciones que se dicen o se están diciendo una cuestión es hacer un contrato de prestación de servicios pero ¿quién ha votado los precios del agua? el ayuntamiento de Zandíbar por decirlo ¿eh? aquí en Nerva no ¿nos ha votado? nosotros todos estamos aquí ¿habremos acertado o nos hemos equivocado? pero ¿nos hemos votado? todos nos estamos aquí en la gestión no es hay una gestión que es de concesión de servicios concesión de servicios que la tiene Nerva que se la da a una empresa al cuarde y ya está pero claro dicho eso sin desmentirlo y en algunas veces por abajo se dice no es que el precio del agua tal y cual esto y lo otro es privado no no mire porque es que entonces tendríamos al 70% de los ayuntamientos de Euskadi con una gestión privada de la y vuelvo a repetir porque no me voy a cansar de repetir que nos hemos equivocado ahora bien lo repito otra vez nos hemos equivocado todos todos luego voy a leer lo que alguno está escrito y que está aprobada el acta que nos ha dicho que no lo que manifestó en aquella aprobación y si yo me equivoco lo razonable es que me disculpe que día que me he equivocado y que hagamos la enmienda del error pero todos todos en ninguna de las cuatro comisiones que hemos tenido para el tema de las tasas en ninguna tres comisiones y un pleno ningún grupo político ninguno dijo que no estaba de acuerdo o que tenía una alternativa o que no le parecía bien ningún grupo político lo dijo por eso digo que si ningún grupo político y como suele ser normal la oposición nunca vota al equipo de gobierno pero no en este ayuntamiento en todos los ayuntamientos o ser lógico que dice no las hemos aprobado ya pero no te has opuesto entonces valga la redundancia nos hemos equivocado todos pero ojo con expresiones además dichas que era muy positiva la aprobación que estábamos haciendo o muy positiva en ese sentido el equipo de gobierno como dije antes presentó el día 4 de abril la moción para cambiar lo que habíamos la decisión tomada del día 4 los tres partidos de la oposición presentaron su moción el 29 de abril para decirnos lo mismo que la nuestra se dieron cuenta del error en todo caso 25 días más tarde que nosotros porque nos dicen lo mismo que decimos nosotros en nuestra moción eso sí sin que tener ellos que negociar con el consorcio porque además es que al que dicen para gobernar tienes que gobernar si equivoco no se equivoque eso es verdad pero claro nos dicen lo mismo 25 días más tarde que nosotros hoy son los salvadores de la patria pues no mira si nos hemos equivocado nos hemos equivocado todos y hay que afectar con el error cometido con el error cometido bueno yo he escuchado solamente por parte de una persona de la oposición que ha cometido el error y me agrada me agrada porque yo también lo digo y lo manifiesto que nos hemos equivocado otros en cambio han intentado en vez de hacer propuestas aquí porque es su obligación el equipo la oposición también tiene que traer propuestas al equipo de gobierno para mejorar algo que crea problemas pero aquí ningún grupo político ninguno ninguno votos en contra voto séptimo aprobación los estatutos del consorcio de aguas de guipuzcoa para su aprobación como trámite previo a la solicitud de incorporación del mismo en este punto como he aclarado inicialmente y si queréis volver a aclararlo estamos hablando de nueve aspectos en la resolución que integran que participemos con el consorcio de forma integral que se cancele la relación con Acuagest que en fin y otra serie de elementos de la cosa esos casos si me permites aclarar para evitar conflictos y contradicciones con si el denunciado estricto de lo que entendía va a estar incluido en el punto 4 moción PSVPP y aquí solamente la parte de estatutos lo que dice exclusivamente el denunciado la parte ampliada va a estar al principio vale son aspectos jurídicos pero son relevantes es decir cuando hablamos aquí de política hablamos de política y parece que es un lenguaje que entendemos todos pero luego para darle curso para iniciar una rescisión de contrato para afirmar un convenio etcétera todo esto requiere unos puntos concretos que se escriben y que vienen incluidos bien hecha la aclaración entonces votos a favor de aprobar los estatutos del consorcio como trámite previo para participar del mismo los estatutos exclusión este lo que dice el denunciado bien el octavo punto